Los precios son el doble de lo que eran hace 10 años. Prices son el doble de lo que eran hace 10 años. Espero que todo salga bien al final. Vamos a ver tantas cosas como podamos. Fue tan amable de llevarme al hospital. Los niños menores de 5 años no pagan entrada. Deberíamos haber tenido en cuenta el calendario. ¿Me escuchas unos minutos? Si hubiera tomado ese avión, ahora estaría muerto. Internet es una fuente inestimable de información. Lo conocí justo cuando salía de la escuela. Hablemos mientras tomamos una taza de té. Es tan inteligente como cualquier otro chico de la clase. Señor, ese CD solo está disponible por pedido especial. A medida que más papel moneda entraba en uso, el valor caía. El agua es líquida. Tengo que ir de compras. Los libros son para personas que desean estar en otro lugar. ¿Es correcto que un médico decida cuándo debe morir alguien? Chocó su auto porque alguien manipuló los frenos. Estudió mucho para entrar en la universidad. ¿Qué te hace pensar que no podré hacerlo? ¿Qué te hace pensar que no podré hacerlo? Tienes que estudiar mucho para ponerte al día con tu clase. Tienes que estudiar mucho para ponerte al día con tu clase. La cima de la montaña está cubierta de nieve. ¿Puedes despertarme mañana a las siete de la mañana? No veo ninguna razón por la que tenga que disculparme. ¿Cuánto tiempo se tarda en cruzar el río nadando? ¿Cuánto tiempo se tarda en cruzar el río nadando? ¿Cuánto tiempo se tarda en cruzar el río nadando? ¿Cuánto tiempo se tarda en cruzar el río nadando? Siempre te amaré. Pase lo que pase. Nadie entendía por qué el elefante de repente se volvió contra su dueño. Con su aprobación, me gustaría ofrecerle el trabajo. El accidente pareció tener algo que ver con la gran cantidad de nieve. Siempre me baño antes de acostarme. No pude evitar que Tom se comiera todas las galletas. Ojalá pudiera ir a la fiesta contigo. Dedicó los últimos años de su vida a escribir su autobiografía. Te he estado esperando desde las dos en punto. Anoche estalló un incendio en mi barrio. Después de leerlo, devuélveme el libro. Después de leerlo, devuélveme el libro. No me sorprendería mucho si esta canción se convirtiera en un éxito. I wouldn't be too surprised if this song became a hit. Habiendo vivido en Tokio, conozco bien la ciudad. Habiendo vivido en Tokio, I know the city well. El profesor tiene una gran influencia sobre sus alumnos. Era más hermosa que todas las demás. ¿Cuál es la cantidad total de dinero que gastó? El hombre sentado a mi lado me habló. Me gustaría dejar esta ciudad y no volver nunca más. No viniste a la escuela ayer, ¿verdad? Ella le dijo que creía en la astrología. Todo el vecindario se sorprendió con la noticia. No me gusta salir cuando está oscuro. No soy estudiante universitario, pero soy más brillante que ellos. El inglés es un idioma universal y se utiliza en todo el mundo. El inglés no es fácil, pero es interesante. English is not easy, but it is interesting. Tomó un espejo y examinó su lengua. Si estudiaba mucho, pasaba el examen. ¿Olvidaste cerrar la puerta anoche? ¿Olvidaste cerrar la puerta anoche? El ébola se propaga de persona a persona a través de los fluidos corporales. Ébola spreads from person to person through bodily fluids. Quería agradecerte por lo que hiciste hoy. I wanted to thank you for what you did today. I wanted to thank you for what you did today. ¿Podría explicarme el significado de esta frase? Will you please explain the meaning of this sentence to me? Will you please explain the meaning of this sentence to me? ¿Deberías haberme lo dicho hace mucho tiempo. You should have told me a long time ago. You should have told me a long time ago. Muchas gracias por invitarme a cenar la otra noche. Thanks very much for having me to dinner the other night. Thanks very much for having me to dinner the other night. I always have to wear a tie because of my job. I always have to wear a tie because of my job. Su muerte fue una gran pérdida para nuestra firma. Algunos bebés aprenden a nadar incluso antes de cumplir un año. Some babies learn to swim even before they are one year old. Some babies learn to swim even before they are one year old. No quiero vivir mi vida con miedo. I don't want to live my life in fear. I do not want to live my life in fear. I don't want to live my life in fear. Me gustaría retractarme de mi declaración anterior. I would like to retract my previous statement. I would like to retract my previous statement. Una librería en ese lugar no ganaría suficiente dinero para sobrevivir. A bookstore in that location wouldn't make enough money to survive. A bookstore in that location wouldn't make enough money to survive. He hecho cosas malas por las que debería ser castigado. I've done bad things that I should be punished for. I've done bad things that I should be punished for. Una bicicleta se oxidará si la dejas bajo la lluvia. A bicycle will rust if you leave it in the rain. No puedo ir contigo porque estoy muy ocupado. I can't go with you because I'm very busy. Hace que sea una regla dar un paseo todas las mañanas. He makes it a rule to take a walk every morning. El hecho es que ni siquiera hizo el examen. The fact is that he didn't even take the exam. A veces es difícil hacerse entender en público. It is sometimes difficult to make yourself understood in public. Mi teléfono celular tiene una cámara digital incorporada. My cell phone has a built-in digital camera. Este lugar tiene una atmósfera misteriosa. This place has a mysterious atmosphere to it. Me voy a quedar aquí un par de días. I am going to stay here for a couple of days. Eres lo suficientemente mayor para saber que no puedes actuar así. You are old enough to know better than to act like that. Debemos aprender a vivir en armonía con la naturaleza. We must learn to live in harmony with nature. Entró corriendo en la habitación con el abrigo puesto. He rushed into the room with his coat on. He rushed into the room with his coat on. Acaba de publicar una interesante serie de artículos. He has just published an interesting series of articles. ¿Cómo es que sabes tanto de historia japonesa? How come you know so much about Japanese history? How come you know so much about Japanese history? A decir verdad, no estoy de acuerdo contigo. To tell the truth, I don't agree with you. Mi padre siempre habla en voz muy alta. My father always speaks in a very loud voice. My father always speaks in a very loud voice. Va a la escuela a pie o en bicicleta. Los científicos aún no han encontrado una cura para el cáncer. Scientists haven't found a cure for cancer yet. Scientists haven't found a cure for cancer yet. Estaba lloviendo mucho cuando me levanté esta mañana. No sé qué voy a hacer ahora. Lo conozco por su nombre pero no por su vista. Debes estar en la estación a las cinco en punto. You must be at the station by five o'clock. No esperaba que fuera tan grande. I did not expect it to be that big. ¿Puede decirme dónde está la parada de autobús más cercana? Can you tell me where the nearest bus stop is? Mucha gente nada aquí en verano. A lot of people swim here in the summer. A lot of people swim here in the summer. Amasó una fortuna en el comercio de acciones durante el último boom. He amassed a fortune in stock trading during the last boom. He amassed a fortune in stock trading during the last boom. He amassed a fortune in stock trading during the last boom. Si me compras un helado, te daré un beso. El fuego estalló después de que el personal se fue a casa. El fuego estalló después de que el personal se fue a casa. ¿Puedes decirme su nombre una vez más? Can you please tell me your name once more? Can you please tell me your name once more? Duerme durante el día y trabaja por la noche. He sleeps during the day and works at night. He sleeps during the day and works at night. Siempre planea las cosas cuidadosamente antes de hacerlo. He always plans a thing out carefully before he does it. He always plans a thing out carefully before he does it. ¿Tiene sentido pagar el saldo de su tarjeta de crédito todos los meses? It makes sense to pay off your credit card balance every month. El niño no llevaba abrigo, aunque hacía mucho frío. The child had no overcoat on, although it was very cold. No se puede beber agua de mar porque es demasiado salada. You can't drink sea water because it is too salty. Fui al hospital para que me examinaran los ojos. I went to the hospital to have my eyes tested. Tenía tanto sueño que apenas podía mantener los ojos abiertos. I felt so sleepy that I could hardly keep my eyes open. Este problema es demasiado difícil de resolver para los niños de la escuela primaria. This problem is too difficult for primary school children to solve. En cierto modo tienes razón, pero aún tengo dudas. In a way you are right, but I still have doubts. El hielo del lago es demasiado delgado para soportar tu peso. The ice on the lake is too thin to bear your weight. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a la estación de tren? How long does it take to get to the train station? Me gustaría tomar una taza de café. I would like to have a cup of coffee. I would like to have a cup of coffee. China es 25 veces más grande que Japón. China is about 25 times as large as Japan. China is about 25 times as large as Japan. Muchas escuelas están cerradas hoy debido a la tormenta. Many schools are closed today because of the storm. Many schools are closed today because of the storm. Parece que no lo estás pasando bien aquí. It seems that you are not having a good time here. It seems that you are not having a good time here. No tuve más remedio que aceptar la oferta. I had no choice but to accept the offer. I had no choice but to accept the offer. Esperamos verle a usted y a su familia. We are looking forward to seeing you and your family. We are looking forward to seeing you and your family. El fin no siempre justifica los medios. The end does not always justify the means. The end does not always justify the means. Me resulta difícil expresar lo que quiero decir con palabras. I find it difficult to express my meaning in words. La oferta es demasiado buena para ser rechazada. The offer is too good to be turned down. Desearía haber ido al teatro anoche. He wishes he had gone to the theater last night. Conozco a un profesor inglés que viene de Canadá. I know an English teacher who comes from Canada. Nuestros ojos se toman su tiempo para adaptarse a la oscuridad. Our eyes take time to adjust to the darkness. Eres libre de hacer lo que quieras con tu dinero. You are free to do as you please with your money. Nunca había visto un molino de viento hasta que visité los Países Bajos. I had never seen a windmill until I visited the Netherlands. ¿Podrías hablar un poco más alto, por favor? No oigo bien. Could you please talk a bit louder? I can't hear very well. Could you please talk a bit louder? I can't hear very well. ¿Revisaste todos los artículos de la lista de la compra? Did you check all the items on the shopping list? Did you check all the items on the shopping list? El lago Baikal en Rusia es el lago más profundo del mundo. Lake Baikal in Russia is the deepest lake in the world. Trabajé en una oficina de correos durante las vacaciones de verano. I worked in a post office during the summer vacation. El aire es delgado en la cima de una alta montaña. The air is thin at the top of a high mountain. The air is thin at the top of a high mountain. ¿Puedes aguantar la forma en que se comporta? Can you put up with the way he behaves? Can you put up with the way he behaves? Este libro es demasiado difícil de leer. Este libro es demasiado difícil de leer. Espero que pueda venir. Me gustaría verlo. I hope he'll be able to come. I'd like to see him. En cuanto se despierte, pondremos la música. As soon as she wakes up, we'll turn on the music. As soon as she wakes up, we'll turn on the music. Usted debe tratar de crear el hábito de usar sus diccionarios. Me voy a mi habitación donde puedo estudiar. El joven extendió la mano y yo la estreché. The young man put out his hand and I shook it. No hace más que quejarse desde la mañana hasta la noche. He does nothing but complain from morning till night. ¿Has visto alguna vez una puesta de sol tan hermosa? Have you ever seen such a beautiful sunset? Por favor, recuérdeme que envíe el informe por correo mañana. Please remind me to mail the report tomorrow. Será mejor que te pongas un suéter debajo de la chaqueta. You'd better wear a sweater under your jacket. You'd better wear a sweater under your jacket. ¿Es definitivo que se vaya a América? It is definite that he will go to America. It is definite that he will go to America. No tenga miedo de cometer errores cuando hable inglés. Don't be afraid of making mistakes when you speak English. Don't be afraid of making mistakes when you speak English. Hoy tenemos que cantar en un asilo de ancianos. Voy a la oficina en bicicleta excepto en días de lluvia. I go to the office by bicycle except on rainy days. I go to the office by bicycle except on rainy days. Un grupo de jóvenes está jugando balón mano en el patio de recreo. A group of young men are playing handball in the playground. A group of young men are playing handball in the playground. No esperaba verte en un lugar como este. I didn't expect to see you at a place like this. Me gusta nadar pero no me gusta nadar aquí. Los plásticos han sustituido a muchos materiales convencionales. Plastics have taken the place of many conventional materials. El médico le dijo que debía descansar. The doctor told her that she should take a rest. The doctor told her that she should take a rest. Mi hijo es ahora tan alto como yo. My son is now as tall as I am. My son is now as tall as I am. En cuanto se abrió la puerta, huyeron. As soon as the door opened, they ran away. As soon as I opened the door, they ran away. As soon as the door opened, they ran away. María no es pobre, al contrario, es bastante rica. Mary is not poor. On the contrary, she is quite rich. Mary is not poor. Mary is not poor. On the contrary, she is quite rich. Mary is not poor. On the contrary, she is quite rich. Los tigres perdieron el partido, lo que nos sorprendió. The tigers lost the game, which was a surprise to us. The tigers lost the game, which was a surprise to us. Nos conocimos en una cafetería cerca del campus. We met in a coffee shop near the campus. We met in a coffee shop near the campus. No puedo creer que tus padres te dejaran venir aquí sola. I can't believe your parents let you come here by yourself. ¿Eres consciente de lo mucho que te quiere? Are you aware of how much she loves you? Por lo que sé, no hizo nada malo. As far as I know, he did nothing wrong. As far as I know, he did nothing wrong. Ella puede cantar mejor que nadie en su clase. She can sing better than anybody else in her class. She can sing better than anyone else in her class. She can sing better than anybody else in her class. A juzgar por el aspecto del cielo puede que llueva esta tarde. Judging from the look of the sky, it may rain this afternoon. Judging from the look of the sky, it may rain this afternoon. Judging from the look of the sky, it may rain this afternoon. Un buen cocinero no tira la sopa de ayer. A good cook doesn't throw out yesterday's soup. A good cook doesn't throw out yesterday's soup. Esta guía puede serle útil en su viaje. This guidebook might be of use to you on your trip. This guidebook may be of use to you on your trip. This guidebook might be of use to you on your trip. Por alguna razón, el micrófono no funcionó antes. Por alguna razón, el micrófono no funcionó antes. Cuantos más libros leas, más sabrás. The more books you read, the more you'll know. Se les ocurrió un plan después de una larga discusión. They came up with a plan after a long discussion. They came up with a plan after a long discussion. Un millón de personas perdieron la vida en la guerra. One million people lost their lives in the war. One million people lost their lives in the war. Se lo agradezco de todo corazón. I thank you from the bottom of my heart. I thank you from the bottom of my heart. Nuestro profesor tiene un maravilloso sentido del humor. Our teacher has a wonderful sense of humor. Our teacher has a wonderful sense of humor. La fecha del festival coincide con la del examen. The date of the festival coincides with that of the exam. The date of the festival coincides with that of the exam. Si mañana está bien, iremos de picnic. If it is fine tomorrow, we'll go on a picnic. It is fine tomorrow, we'll go on a picnic. No sé si tendré tiempo para hacerlo. I don't know if I'll have time to do it. Sentí una gota de lluvia en mi cabeza. I felt a drop of rain on my head. Me gustaría vivir en los suburbios de Kobe. No hay nada peor que hacer algo a medias. There is nothing worse than doing something in a half-hearted manner. There is nothing worse than doing something in a half-hearted manner. No tenía palabras para expresar sus sentimientos. She was at a loss for words to express her feeling. She was at a loss for words to express her feeling. She was at a loss for words to express her feeling. Un anciano descansaba a la sombra del árbol. An old man was resting in the shade of a tree. An old man was resting in the shade of the tree. No quiero trabajar en estas condiciones. No quiero trabajar en estas condiciones. No quiero trabajar en estas condiciones. Me gustaría dejar esta ciudad y no volver nunca más. I would like to leave this town and never come back. I would like to leave this town and never come back. Tenemos menos de cinco minutos para evacuar todo el edificio. Tenemos menos de cinco minutos para evacuar todo el edificio. Después de almorzar, se preparó para salir. Más dinero para la educación estimulará el crecimiento económico. More money for education will spur our economic growth. More money for education will spur economic growth. Londres, la capital de Inglaterra, está en el Támesis. London, the capital of England, is on the Thames. London, the capital of England, is on the Thames. Nuestro profesor de música me aconsejó que visitara Viena. Our music teacher advised me to visit Viena. Our music teacher advised me to visit Viena. Esa fue la primera vez que un hombre caminó sobre la luna. Un médico me dijo que comer huevos era malo para mí. A doctor told me that eating eggs was bad for me. Le dará su foto a quien la quiera. Este avión es capaz de transportar 40 pasajeros a la vez. Esa es la computadora en la que escribe sus artículos. Esa es la computadora en la que escribe sus artículos. Sigues cometiendo los mismos errores una y otra vez. No puedo entender el significado exacto de la frase. Con gusto pagaría más por algo si es de alta calidad. Pensé que estarías lleno después de comer ese gran filete. Damos por sentado que tendrá éxito en su negocio. El tren a Birmingham sale del andén 3. La escuela está a 5 kilómetros de mi casa. La escuela está a 5 kilómetros de mi casa. En una crisis debes ponerte en contacto con tu profesor. En una crisis debes ponerte en contacto con tu profesor. Estaba a punto de ir a buscarte. Se cree que las ballenas tienen su propio idioma. Me encantaría saber por qué lo dijo. Debería disculparse por ser grosero con los invitados. He should apologize for being rude to the guests. Es muy amable de tu parte admitir que te equivocas. It's very big of you to admit you're wrong. ¿A qué distancia está el aeropuerto del hotel? How far is it from the airport to the hotel? Quiero que te quedes aquí hasta que regrese. La patata estaba tan caliente que me quemó la boca. La patata estaba tan caliente que me quemó la boca. Será mejor que lleves un paraguas contigo hoy. Si es inocente, su esposa es culpable. Si no puedes tener hijos, siempre puedes adoptar. Mi abuelo a veces habla consigo mismo cuando está solo. Mi abuelo a veces habla consigo mismo cuando está solo. Tengo que tomar mi medicina cada seis horas. Tengo que tomar mi medicina cada seis horas. Me gustaría probarme esto. ¿Dónde están los probadores? No he tenido tiempo de buscar lo que querías. No he tenido tiempo de buscar lo que querías. La fluidez en el inglés es una habilidad muy comercializable hoy en día. Fluency in English is a very marketable skill today. Fluency in English is a very marketable skill today. Llamé a la puerta pero nadie respondió. I knocked on the door but nobody answered. Su contrato se vencerá a finales de este mes. Su contrato se vencerá a finales de este mes. Su contrato se vencerá a finales de este mes. No quiero oír más de tus quejas. I don't want to hear any more of your complaining. ¿Tienes idea de quién haría esto? Do you have any idea who would do this? Do you have any idea who would do this? A algunos les gusta el vino tinto y a otros el blanco. Some people like red wine and some people like white wine. Some people like red wine and some people like white wine. Después de un par de tragos, el tipo no sentía dolor. After a couple of drinks, the guy was feeling no pain. Estoy escribiendo una carta a mi novia. Un viaje a América equivalía para ella a un salario de dos años. Mi habitación es tres veces más grande que la tuya. Dijo que estaba cansado, así que se iría a casa temprano. ¿Qué tan grande es la población de la ciudad de Nueva York? Esperamos mucho tiempo en el parque. Tengo que quitarme los zapatos aquí. ¿Tengo que quitarme los zapatos aquí? ¿Aproximadamente? ¿Cuánto tendré que pagar por todos los tratamientos? ¿About how much will I have to pay for all of the treatments? Es cierto que es guapa, pero es egoísta. It is true that she is pretty, but she is selfish. Hasta donde yo sé, el rumor no es cierto. To the best of my knowledge, the rumor is not true. To the best of my knowledge, the rumor is not true. Me dijo que iría a París en agosto. La estatura promedio de las niñas en clase es de más de ciento cincuenta y cinco centímetros. Tengo demasiadas cosas en la cabeza estos días. I have too many things on my mind these days. I have too many things on my mind these days. I have too many things on my mind these days. Se enamoró de ella a primera vista. Han pasado dos meses desde que se fue a Francia. Cuando vio que no tenían escuelas, abrió una. When she saw that they had no schools, she started one. When she saw that they had no schools, she started one. When she saw that they had no schools, she started one. No hay muchos libros en estos estantes. Ella le escribió una larga carta, pero él no la leyó. She wrote him a long letter, but he didn't read it. Estoy seguro de que puedo encontrar algo para que hagas. I'm sure I can find something for you to do. Juro que nunca haré algo así. I swear I will never do such a thing. I swear I will never do such a thing. I swear I will never do such a thing. El autobús está lleno. Tendrás que esperar al siguiente. The bus is full. You'll have to wait for the next one. The bus is full. You'll have to wait for the next one. The bus is full. You'll have to wait for the next one. Le gustaba el tenis y se convirtió en entrenadora de tenis. She liked tennis. And became a tennis coach. She liked tennis and became a tennis coach. She liked tennis and became a tennis coach. Varias cabañas han sido aisladas por el agua de la inundación. Several cottages have been isolated by the flood water. Several cottages have been isolated by the flood water. ¿A qué hora sale el tren a Nueva York? What time does the train for New York depart? Si te das prisa, lo alcanzarás. If you hurry, you will catch up with him. If you hurry, you will catch up with him. ¿Cuál es la distancia entre Nueva York y Londres? What is the distance between New York and London? Tuve que abstenerme de fumar mientras estaba en el hospital. I had to abstain from smoking while I was in the hospital. Es más bendecido dar que recibir. No se puede negar que es muy eficiente. Las viejas casas fueron derribadas para hacer espacio para un supermercado. Te llamaré mañana a las ocho de la mañana. A juzgar por el aspecto del cielo, es probable que llueva. Sorprendió a todo el mundo aprobando su examen de conducir. Deberías saber que no debes preguntarle a una dama su edad. Nos quedamos asombrados al escuchar lo que había sucedido. No deberías compartir demasiada información privada en las redes sociales. Cada vez que leo la Biblia me conmueve profundamente. Cada vez que leo la Biblia me conmueve profundamente. Cada vez que leo la Biblia me conmueve profundamente. Cada vez que leo la Biblia me conmueve profundamente. No sé qué decir para que te sientas mejor. No sé qué decir para que te sientas mejor. No sé qué decir para que te sientas mejor. No sé qué decir para que te sientas mejor. No sé qué decir para que te sientas mejor. Gracias por ver el video.